Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Buenas noches hermanas y hermanas de nuestro programa Viviendo el Evangelio. Me da mucho gusto saludarlos a todos quienes nos escuchan a través de la radio y quienes nos siguen a través de internet. Quienes nos siguen a través de la radio y quieran vernos a través de internet y darme sus comentarios a través de mi Facebook, Francisco Gracia. Pero me gustaría que alguno de ustedes o algunos llamaran el día de hoy para hacer algún comentario, sugerencia, algún tema que quisieran que yo con mucho gusto compartirles. Les doy el teléfono de cabina, es el 608-3652. Les recuerdo mi Facebook, Francisco Gracia, lo tengo aquí abierto para quienes quieran dejarme sus comentarios, compartir algo, pues con mucho gusto los voy a atender. Y bien, pues como el tiempo siempre se nos hace muy corto, estos cuatro segmentos regularmente no nos ajustan para compartir todo lo que quisiéramos. Pero, pues como hemos hecho ya costumbre compartir el Evangelio del domingo anterior, del día de ayer, y lo que el Santo Padre nos comentó en lo que fue la homilía del Ángelus. Y todo esto como fuente que yo tengo o en los que me ayudo, puede ser Asiprensa, Vatican.va, Aleteya, Catholic.net, todas estas páginas de internet en las que todos estamos nosotros en la posibilidad de consultar. Y podernos estar al tanto de todo lo que acontece no solo en la diócesis, sino en México, sino en todo el mundo. Y algo antes de empezar a leer el Evangelio del día de ayer, pues compartirles lo que yo creo ya toda la diócesis de Tijuana y fuera del arquidiócesis, que conocen del fallecimiento de Monseñor Sergio de la Cerda, el jueves por la noche, alrededor de las 11.45 de la noche, ya casi en la madrugada para amanecer el, bueno, la medianoche para amanecer el viernes, él se empezó a sentir mal el martes, se fue hospitalizado, y se le diagnosticó una pulmonía y pues ya en su cuerpo algo débil, pues no lo pudo sobreponer, bueno, no pudo sobreponerse a esta pulmonía, ya que hace aproximadamente un año, un poco más de un año, también le había dado una pulmonía y que pues Dios le había permitido salir de ella, de hecho muchos que lo conocimos o que nos consideramos cercanos a él y estábamos al pendiente de su salud, pues en aquel entonces decían los doctores que pues solamente un milagro lo podía salvar y pues Dios nos lo concedió. Pero ya el jueves pasado, pues Dios lo llama de regreso a la casa del padre, un hombre, Monseñor Sergio de la Cerda, que sirvió durante muchos años en la iglesia, quienes lo conocimos pues siempre lo vimos como un hombre sonriente, siempre teniendo o dando palabras de aliento a todos nosotros, fue rector del seminario por mucho tiempo y hace muchos años, hace aproximadamente unos 30 años, calculo yo, no tengo ahorita la fecha exacta, pero pues descansa en paz, Monseñor Sergio de la Cerda, un gran amigo al que yo tuve la dicha, la bendición de servir en el altar con él cuando él administraba el sacramento de la confirmación en el santuario de Nuestra Señora, el Sagrado Corazón. Entonces pues sí me sentí sumamente dolido espiritualmente por su fallecimiento y es algo que pues a todos quienes convivimos con él de alguna manera o por un tiempo, pues sí nos impacta el que se ha llamado a la casa del padre y también la alegría. Él ya contaba con casi 85 años y algo que estaba comentando con uno de mis hijos el día de hoy, pues él nació un 25 de diciembre de 1931, fue el primero de siete hijos de sus papás. Entonces pues fue toda una bendición el que haya nacido un 25 de diciembre y pues Dios lo tenga ya en las moradas eternas. Algo que también quiero compartirles es el día de ayer pues se hizo ya la tradicional marcha por la vida y la paz y el día de ayer pues fue dedicado también a la misericordia en el que participamos muchísimas personas, fácilmente más de las 35 mil que participamos el año pasado. Yo me atrevo a decir que 40 mil personas sí fuimos, aunque hoy en la mañana leían la nota en el periódico, según la policía municipal decía que habíamos sido 7 mil, pero para no entrar en polémica, pues nosotros que participamos en ella y que yo me día la tarea también de documentarla, pues poderles decir que rebasamos con muchísimos 7 mil personas las que marchamos, marchamos por la paz, por la vida y por la misericordia. Entonces pues invitados para que con el favor de Dios el próximo año nos unamos más y podamos seguir marchando, lo que nuestro señor arzobispo comentó que más que una marcha fue una peregrinación donde tuvimos la oportunidad, quienes peregrinamos, nos confesamos, comulgamos, participamos en la Eucaristía, rezamos por las intenciones del Santo Padre, pues ganamos indulgencias plenarias. Para quienes ya las adquirimos al pasar por la puerta de la misericordia en catedral, pues podemos nosotros seguir ganando indulgencias por todos nuestros familiares, amigos, bienhechores que se encuentran en el purgatorio y poder ayudar a que Dios en su infinita misericordia, pues los libere del purgatorio y los lleve al cielo. Entonces pues la marcha fue todo un éxito, el señor arzobispo se encontraba muy contento, yo platiqué un poquito con él ayer en la noche y sí, pues nos llenaba de alegría, yo le decía, ya eran casi las 9 de la noche, yo todavía me siento emocionado de él, mucha alegría por esta participación tan grande, la buena respuesta de todas las personas de buena voluntad que marcharon, participaron en esta marcha peregrinación y que nos vimos favorecidos por la gracia de Dios de ganar indulgencias plenarias. Y bien, pues yo en este primer segmento que ya casi se acaba, pues hacer lectura del Santo Evangelio del día de ayer, compartirles lo que fue la homilía del rezo del ángelos del Santo Padre, y que el lunes pasado les platicaba sobre lo que eran los padres de la iglesia, sobre la patrística, y ahora, haciendo eco a que todos estos días ya cercanos a la Semana Santa, vamos a estar escuchando, se va a estar proclamando el Evangelio según San Juan, y les voy a compartir algunas homilías de San Juan Crisóstomo, uno de nuestros padres de la iglesia, él nació alrededor del año 300, en el siglo III, entonces son quienes tuvieron conocimiento de viva voz de todas aquellas personas que fueron testigos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, fueron las primeras experiencias pascuales cristianas, como lo decimos nosotros. Y bien, pues se acerca, bueno, se nos acaba el tiempo, y daré lectura del Evangelio del día de ayer, y que, pues nos va a ayudar precisamente desde el Evangelio según San Juan. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en esa pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues, el Santo Padre, el día de ayer, en lo que es su homilía del rezo del ángelus, pues nos comenta y se los transcribo la fuente, como les mencionaba, pues es a Ciprensa. Bueno, el tiempo que me queda lo vamos a utilizar para adentrarnos un poquito en lo que dijo el Santo Padre. El Papa Francisco comentó el Evangelio de este domingo en el que se narra el episodio de la mujer adulta, poniendo a la luz el tema de la misericordia de Dios, que no quiere nunca la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es la gracia que salva del pecado y de la muerte, subrayó. Dios no nos clava a nuestro pecado, no nos identifica con el mal que hemos cometido, sino que nos quiere liberar y quiere que nosotros también lo querramos junto a él, quiere que nuestra libertad se convierta del mal al bien, y esto es posible con su gracia, dijo desde la plaza de San Pedro. Francisco explicó que a Jesús le tienden una trampa a aquellos que le preguntan qué hacer con la mujer. Y pues ya se nos termina prácticamente este primer segmento. Yo continúo después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Desayuno Conferencia con el Padre Israel Ángeles. Sábado 23 de abril, 9 de la mañana, en el Restaurante La Escondida, con el tema Tiempos y Rostros de Misericordia. Asiste y apoya a las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Reserva tus boletos al 378-2093. Recuerda, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, Restaurante La Escondida. Desayuno Conferencia con el Padre Israel Ángeles. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Colonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Estás escuchando Colonia Radio. Son las 9 de la noche, 15 minutos. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Regresamos ya a este segundo segmento y voy a repetir el primer párrafo que les leí casi al concluir el primer segmento. Francisco explicó que a Jesús le tienen una trampa a aquellos que le preguntan qué hacer con la mujer. Si Jesús siguiera la severidad de la ley, aprobando la lapidación de la mujer, perderá su fama de manso y bondadoso que tanto fascina al pueblo. Si en lugar de eso quiere ser misericordioso, deberá ir contra la ley, que él mismo ha dicho no querer abolir sino cumplir. Jesús con su respuesta al inclinarse y escribir con el dedo en la tierra, invita a todos a la calma, no a actuar por la impulsividad, a buscar la justicia de Dios. Pero los otros insisten y esperan de él una respuesta. Entonces Jesús alzó la mirada y dijo, Quien de ustedes no tenga pecado, que tire la primera piedra. Esta respuesta, desplazada a los acusadores, desarmándoles a todos en el verdadero sentido de la palabra, todos pusieron las armas, le pusieron las armas, es decir, las piedras preparadas para ser arrojadas, las que eran visibles para esa mujer, las ocultas contra Jesús. Cuánto bien nos hace ser conscientes de que también nosotros somos pecadores. Cuando hablamos de los otros, porque todos hacemos esto, cuánto bien nos hará tener la valentía de hacer caer por tierra las piedras que tenemos para arrojar contra los otros y pensar un poco en nuestros pecados, añadió. Finalmente se quedan solos la mujer y Jesús. La miseria y la misericordia una frente a la otra. Y esto cuántas veces sucede con nosotros cuando nos detenemos en el confesionario. La mirada de Jesús está llena de misericordia y de amor para hacer sentir a esa persona, quizás por primera vez, que tiene una dignidad, que ella no es su pecado, que puede cambiar de vida, puede salir de sus esclavitudes y caminar en un camino nuevo. El pontífice señaló entonces que esta mujer nos representa a todos nosotros, pecadores, es decir, adúlteros delante de Dios, traidores de su fidelidad, y su experiencia representa la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No nuestra condena, sino nuestra salvación a través de Jesús. Sí, todo esto es algo que nos debe de ir, valganme la expresión, nos debe de ir cuestionando a nosotros para en este caminar. Ya estamos en la última semana, ya estamos en la quinta semana de cuaresma, y el próximo domingo estaremos celebrando a Jesús como Rey, su entrada triunfante en Jerusalén, nosotros la llamamos como el Domingo de Ramos. Entonces, tenemos que ir preparándonos y realmente haciendo un muy buen examen de conciencia, prepararnos para una buena confesión y para nosotros poder vivir esta experiencia de la Pascua del Señor, pues realmente con un buen propósito de enmienda, de tratar de hacer lo posible por ir trabajando contra nosotros mismos, que a veces no nos damos cuenta o no nos cuestionamos de qué tanto tenemos que cambiar, y esto lo digo yo en primera persona, tenemos siempre mucho que trabajar, muchas cosas en las que primero tenemos que hacer un alto en nuestras vidas, hacer o dejar pasar o ver la película de nuestra vida, y sabemos que todos tenemos grandes defectos, pequeñas virtudes, pero que lo que más le agrada a Dios es que el pecador se arrepienta, se convierta y no vuelva a pegar y pecar. Como él dice, no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. En cuanto a esta trampa que le ponen a Jesús en el Evangelio, quisiera compartirles también brevemente lo que fue la lectura del día de hoy, lunes, que es la lectura del profeta Daniel, es una de las lecturas en el año litúrgico más extensa, en la que nos habla de dos, aquí nos los mencionan como los ancianos, que trataron de tenderle una trampa y tratar de abusar de Susana. Lo que quiero decir nada más, es de que muchas veces, esa experiencia que se tiene ya de personas adultas, pues lejos de ayudar, puede ser para perjudicar, y todo para beneficio propio. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, aquí es lo que nos dice el Santo Padre, que nos lo comenta en la reflexión del Evangelio del día de ayer, es cómo nosotros podemos atrevernos a juzgar a las personas cuando sabemos que traemos un costal pesado de grandes penas, de grandes piedras, que son nuestros propios pecados. Entonces, mejor tratemos de purificar nuestra conciencia, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, para mejor poder testimoniar la misericordia de Dios, e ir cambiando, y con esto vamos a ver grandes cambios en nosotros mismos, para que este testimonio de conversión pueda servir a alguno de nuestras familias, que también en un momento dado podamos decir, pues se vale copiar, que podamos nosotros ir trabajando poco a poco, y que podamos vivir realmente una Pascua realmente agradable y grata a los ojos de Dios. Antes de compartirles lo que nos dice el Santo Padre también, el día de ayer utilizando a unos ancianos que repartieron ahí en la, afuera de lo que es la basílica, unos evangelios, y, perdón, se los voy a decir que es así como se da la noticia, esta mañana en la plaza de San Pedro, decenas de abuelos repartieron 40.000 ejemplares del evangelio de la misericordia de San Lucas, después de que el Papa Francisco presidiera el rezo del ángelus desde la ventana del apartamento pontificio, como hace cada domingo. El limosnero del Papa, Monseñor Conrad Karajewski, reparte el evangelio de la misericordia de San Lucas, se trató de una iniciativa de la limosnería apostólica, la encargada de la caridad del Papa, que se lee en la liturgia dominical de este año, y está particularmente indicado en el jubileo extraordinario de la misericordia convocado por el Papa Francisco. El texto de Lucas contiene las palabras de Jesús, sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre. El pontífice presentó este evangelio en formato de bolsillo después de rezar el ángelus y explicó la importancia de leer el texto. Ahora querría renovar el gesto de donarles a todos un evangelio de bolsillo. Se trata del evangelio de Lucas que leemos en los domingos de este año litúrgico. El librito ha sido titulado así El Evangelio de la Misericordia de San Lucas. En efecto, el evangelista reporta las palabras de Jesús, sean misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre, de donde está sacado el tema de este año jubilar. Les será distribuido gratuitamente por los voluntarios del dispensario pediátrico Santa Marta en el Vaticano con algunos ancianos y abuelos de Roma. ¿Qué mérito tienen y las abuelas y los abuelos que transmiten la fe de sus nietos? Los invito a tomar este evangelio, a leer un pedazo cada día. Así la misericordia del Padre habitará en vuestro corazón y podrán llevarla a cuando se encuentren, dijo el Papa. Y al final, en la página 127, están las siete obras de misericordia corporales y las siete obras de misericordia espirituales. Sería bueno que las aprendieran de memoria, así es más fácil hacerlas. Los invito a tomar este evangelio para que la misericordia del Padre se haga obra en ustedes y a ustedes los voluntarios, las abuelas y los abuelos que distribuyen el evangelio. Piensen en la gente que está en la plaza Pío XII, situada justo antes de la plaza de San Pedro, y se ve que no han podido entrar para que también ellos reciban este evangelio. Con él mismo indicó, al contrario, que en otras ocasiones en las que ha hecho algún regalo después del ángelus, como hace unas semanas, la Misericordia Plus, que fue repartida por personas sin techo, esta vez los voluntarios que lo distribuyeron fueron los trabajadores y los asistidos del dispensario pediátrico de Santa Marta en el Vaticano, junto a un millar de ancianos y abuelos de la ciudad de Roma. Bien, pues, este, pudiéramos decir que el Santo Padre nos deja de tarea leer el evangelio de San Lucas y como lo expresa bellamente el evangelio de la misericordia, pues fue el evangelio de la semana pasada, donde, bueno, lo conocemos también como el evangelio del hijo pródigo, pero donde se nos muestra la gran misericordia del Padre y que el lema también de la marcha del día de ayer, también cuando fue la celebración de la Santa Misa, pues tenía sobre el altar, bueno, no sobre el altar, en parte del altar, en la parte, en la pared, por decir, del altar, decía, sed misericordiosos como el Padre. Yo creo que si hacemos propia esta encomienda al Santo Padre, leer el evangelio, como él nos invita a tener grabados de memoria las siete obras espirituales y las siete obras corporales, que ya hace aproximadamente un mes o un poco más se los compartí, y podamos ir trabajando, tenemos todo este año y también toda nuestra vida de ir practicando estas obras de misericordia, que al final de cuentas, pues nos van a servir para nuestra propia salvación, porque en la medida que nosotros seamos misericordiosos con nuestro prójimo, pues el Señor será misericordioso con todos y cada uno de nosotros cuando nos llame a su presencia. Bien, pues se nos termina este segundo segmento, yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio, regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonia presenta, recetas para una vida mejor. Dolor de garganta, tome cada cuatro horas una cucharada de miel mezclada con media de vinagre de sidra. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonia presentó, recetas para una vida mejor. La iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Coinonia Radio y por www.tjcatolico.com Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes, te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, Calle Segunda, entre H e I. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Quiero, como prefacio a esto que les voy a compartir, es un poquito en que pensemos nosotros en que ser misericordiosos con nuestro prójimo es morir a uno mismo, es hacer a un lado nuestros propios intereses, nuestras comodidades, nuestros prejuicios a veces y que podamos nosotros ver primero al prójimo. Bien, bueno, se los leeré textualmente. Creo que valdrá la pena. Espero que les guste. Y pues, les repito nuevamente el número del teléfono aquí en cabina, que es el 608-3652. Nos dice San Juan Crisóstomo, quien ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y aquí nos da la cita bíblica, es el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 25 y 26. Dice, Porque en el momento en el que algo más hermoso hace su aparición, la primera es estimada en menos. Por consiguiente, si nosotros quisiéramos también observar aquella belleza y examinar atentamente la hermosura de ese reino, rápidamente nos liberaríamos de los vínculos que nos unen a las cosas de esta vida. Sin duda, el apego de las cosas presentes se asemeja a una cadena. Escucha lo que dijo Cristo para persuadirnos de ello. Quien ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Estas palabras son, en apariencia, enigmáticas, si bien no son oscuras, sino que están llenas de una gran sabiduría. Mas, ¿cómo puede suceder que quien ama su vida la pierde? Le sucede a quien da rienda suelta a sus perniciosos deseos, al que se complace en ella más de lo debido. Por este motivo, alguien advierte con las palabras, no cedas ante los deseos de tu alma. Así la perderás porque esta actitud se aparta, sin ningún género de dudas, del camino que conduce a la virtud. Sucede todo lo contrario, por tanto, en el caso en el que la odia en esta vida la salvará. ¿Qué significa el que la odia? El que no cede cuando se le ordena algo que es perjudicial. Si bien no dijo simplemente el que no cede a ella, sino el que la odia. De la misma forma que nosotros no podemos soportar escuchar la voz de quienes odiamos y no nos agrada ver su rostro, sucede lo mismo con el alma, ya que en el momento en el que nos ordena algo contrario al parecer divino, debemos apartarnos con contundencia de ella. Estaba a punto de hablarles de la muerte, de su propia muerte, y previo a su desánimo y turbación, por lo que vehementemente dijo, ¿Por qué hablo si no soportáis con interés a mi muerte? A no ser que vosotros mismos muráis, no obtendréis beneficio alguno. Observa, sin embargo, cuán reconfortantes fueron sus palabras. Era duro y molesto oír que quien ama su vida habría de perecer. Más, ¿Por qué habló del pasado? Ahora, incluso, hallaremos hombres que soportan con satisfacción toda suerte de sufrimientos a cambio de disfrutar de la vida presente, incluso aunque hayan creído en la vida venidera. Cuando contemplan edificios, obras de arte y artilugios mecánicos, lloran y exclaman, ¿Qué cosas fabrica el hombre? Y, sin embargo, se han de convertir en polvo. Tan fuerte es su apego a la vida presente. Cristo, para destruir este vínculo, dijo, El que odia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Escucha qué palabras dijo a continuación para animarlos y disipar su temor. Si alguno me sirve, que me siga. Se refería a su propia muerte y les pedía que lo siguieran con hechos. Es del todo necesario que el que sirve siga al que he servido. Observa, además, en qué momento les dijo estas palabras. No se las dijo cuando sufrían persecución, sino cuando estaban confiados, cuando se creían a salvo gracias al respeto y a la reverencia que muchos le mostraban, cuando podían permanecer de pie y oír palabras como Dejale que tome su cruz y me siga. Lo que quería decir es permanece siempre preparado para el peligro, para la muerte, para dejar esta vida. A continuación, puesto que había mencionado los sufrimientos, se refirió a la recompensa. ¿Cuál era? Seguirle a él y estar donde él esté, manifestando con ello que la resurrección sucede a la muerte. Donde yo esté, allí estarán también mi siervo. Pero, ¿dónde está Cristo? En el cielo. Por consiguiente, antes de la resurrección, trasladémonos allí con el alma y el pensamiento. Si alguno me sirve, mi padre le honrará. ¿Por qué no dijo, yo le honraré? Porque ellos todavía no tenían una opinión adecuada sobre él, sino que tenían en más estima al padre. Los que todavía ignoraban que él debía resucitar, ¿cómo deberían tenerle en gran estima? Por este motivo dijo a los hijos de Zebedeo, no me corresponde a mí dárselos, sino que es para quienes está preparado por mi padre. Aunque él sin duda es el juez, con estas palabras sostiene su legitimidad y como siervos del hijo legítimo, el padre los acogerá. Ahora mi alma se siente turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Estas ya no eran palabras de quien los exhortaba a afrontar la muerte, ni muchísimo menos. Eran las palabras de quien les recomendaba encarecidamente que lo hicieran, para que no dijeran que él estaba libre del dolor humano, que le era fácil hablar de la muerte y animarnos porque él no corría este peligro. Manifiesta que, aun cuando él ciertamente la temía, no se negaba a sufrirla, porque era necesaria. Todo esto es una manifestación de su humanidad, no de su divinidad. Por este motivo dijo, ahora mi alma se siente turbada. Si no fuera así, ¿qué relación habría entre esta afirmación y la siguiente? Padre, líbrame de esta hora. Él estaba tan angustiado que buscaba librarse de ello, si fuera posible, rehuirlo. En esto consiste la debilidad de su naturaleza humana. Yo no tengo que alegar para pedir que se me libre de la muerte, mas para esto he venido a esta hora. Es como si dijera, aunque estemos inquietos y preocupados, no rehuyamos la muerte, porque, aunque yo ahora me siento turbado, no hablo para conseguir evitarla, pues es preciso soportar lo que sobrevenga. No dijo, líbrame de esta hora, sino que, Padre, glorifica a tu nombre. Pese a que la turbación me obligó a hablar tal y como lo hice antes, sin embargo, quería decir lo contrario, es decir, glorifica a tu nombre, o dicho de otra manera, llévame hacia la cruz. Todo esto nos demuestra que era humano, que su naturaleza humana no deseaba sufrir la muerte, sino que estaba aferrado a la vida, y que tenía sentimientos humanos, de la misma forma que el hecho de que sintiera hombre y sueño, no era un pecado, de igualmente, o de igual modo, desear la vida tampoco. El cuerpo de Cristo estaba libre de pecado, pero no de necesidades humanas. De no ser así, no habría sido un cuerpo verdadero. Con estas palabras, por tanto, él enseñaba algo distinto. ¿Qué? Que, si en alguna ocasión, nos encontramos en peligro, y en una situación angustiosa, no debemos desistir de nuestro cometido. Padre, glorifica a tu nombre, manifiesta que habría de morir por la verdad, refiriéndose con ello a la manera de dar gloria a Dios, algo que por otra parte sería evidente tras la crucifixión. El mundo habría de convertirse, conocer el nombre de Dios y servirlo, y no solo el del Padre, sino también el del Hijo. Si bien todavía callaba este asunto, llegó entonces una voz del cielo, lo glorificaré, y de nuevo lo glorificaré. ¿Dónde lo glorificó? En los acontecimientos que acaecieron antes de esto, y de nuevo lo glorificará en la crucifixión. ¿Qué contestó entonces Cristo? Esta voz no se ha dejado oír por mí, sino por vosotros. Creyeron que había sido un trueno, o que un ángel les había hablado. Bien, pues bellamente es toda esta humilidad del Padre de la Iglesia, de San Juan Crisóstomo, pues este tercer segmento se nos termina, yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Coinonía Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier opso. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291 Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral en frente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Las cápsulas de Moringa Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Coinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la Moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos. Llámenos 608-36-52. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Son las 9 de la noche, 42 minutos. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya regresamos a este cuarto y último segmento en el que espero que estén disfrutando tanto como yo esta lectura de las homilías o una de las homilías de San Juan Crisóstomo y que pues es muy muy cercana en nuestro tiempo y digo cercana en nuestro tiempo porque pues ya estamos a pocos días de iniciar la Semana Santa y que todo esto que les estoy compartiendo donde Jesús habla de su muerte y de que va a ser glorificado por el Padre pues en esa gloria pues nos lleva a nosotros con la resurrección de Jesucristo somos nosotros invitados a resucitar a una nueva vida. ahora les comparto continúo ya lo que nos resta de este cuarto y último segmento nos dice ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera ¿qué relación guardan estas palabras con lo glorificaré y con lo glorificaré? guardan una relación muy estrecha y hay plena armonía entre ellas había dicho lo glorificaré y ahora manifiesta la forma en la que habría de hacerlo ¿de qué forma? aquel será expulsado pero ¿qué significa la expresión es el juicio de este mundo? es como si hubiera dicho habrá un tribunal y un castigo ¿cómo y de qué forma? destruyó al primer hombre cuando lo atrapó en las redes del pecado pues a través del pecado entró la muerte pero no lo ha encontrado en mí porque entonces se arrojó sobre mí y me entregó a la muerte ¿por qué preparó el alma de Judas para que me destruyera? que el conocimiento de aquel malvado lo examine para que no me diga ahora que Dios lo planeó que es el resultado no de la estrategia del demonio sino de la sabiduría de Dios pero ¿cómo entonces el mundo va a ser juzgado en mí? sucede como si en el tribunal se le dijera de acuerdo destruiste a todos porque los encontraste culpables de pecado pero ¿por qué destruiste a Cristo? ¿no es evidente que actuaste injustamente? por consiguiente por él todo el mundo será justificado para que esto quede todavía más claro lo ilustraré con ejemplos supongamos supongamos que existe un tirano entregado a la violencia que rodea de innumerables maldades a todo el que se topa con él y llegado el caso se enfrenta a un rey o al hijo de un rey y lo destruyera injustamente su muerte conseguiría que los demás fueran vengados supongamos que una creadora exige a sus deudores los golpea y encarcela y que después por esa misma demencia a alguien que no le debe nada también lo mete en la misma cárcel el acreedor pagará por lo que ha hecho a los otros ya que este inocente lo destruirá esto ha sucedido en el caso del hijo y por lo que nos hizo a nosotros por lo que osó hacer con Cristo el diablo tendrá que dar cuenta escucha lo que dijo como demostración de que insinueva esto ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera por mi muerte y yo si fuera levantado atraeré a todos hacia mí es decir también a los gentiles porque si alguno pregunta ¿cómo será arrojado si también te vence a ti? dijo no me vence porque ¿cómo podría hacerlo si atraigo a todos los demás? no hizo mención de la resurrección sino que se refirió a algo mayor que la resurrección esto es dijo atraeré a todos hacia mí si me hubiera dicho resucitaré no sería evidente que habría de correr de creer perdón pero al afirmar creerán se refería a ambas cosas y confirmaba que habría de resucitar si hubiera permanecido muerto y hubiera sido solo un hombre ninguno habría creído atraeré a todos hacia mí como dijo entonces que el padre los atrae porque cuando el hijo los atrae el padre los atrae lo que quiere decir es lo siguiente los atraeré como si hubieran estado sujetos a un tirano y hubieran sido incapaces de venir a mí solo con sus esfuerzos y el oponerse incapaces de escapar de sus manos en otro punto denominó a esta actitud saqueo que nadie puede arrebatar los bienes de un hombre fuerte a menos que primero ate al fuerte y luego saquee sus bienes lo dijo para demostrar su fuerza lo que en aquel punto denominó saqueo es este en este lo llamó atracción conocedores de todo lo cual levantémonos y glorifiquemos a Dios no solo por nuestra fe sino también por nuestra vida ya que de otra forma no sería gloria sino blasfemia Dios no es tan infamado por un gentil impuro como por un cristiano corrupto os ruego por tanto que hagáis cuanto esté en vuestras manos para que Dios sea glorificado él dijo hay de aquel siervo que quiere el nombre de Dios cuando hay una desgracia al punto que sigue un castigo y una justa pena en cambio bienaventurado aquel por quien su nombre es glorificado no caminemos en la oscuridad sino evitemos todos los pecados en especial aquellos que ocasionan un daño general que con estos es especialmente infamado Dios que perdón tendremos si nosotros a quienes se exhorta a dar a los demás robamos sus bienes que esperanza de salvación tendremos si no diste de comer al hambriento serás castigado pero si desnudas a quien ya está vestido que perdón tendrás no dejaremos de decir constantemente estas cosas pues los que no escuchan hoy quizás escuchen mañana y los que no presten atención mañana quizás sean persuadidos pasado mañana bien pues esto ya vamos nosotros viendo pareciera un poco compleja la lectura de la humildad de San Juan Crisóstomo pero pues es que realmente nos habla de que todos vamos a ser glorificados en el hijo cuando Dios Padre lo resucita a él y que esta resurrección de Jesucristo pues es vencer a la muerte del pecado entonces como dice también San Pablo una vez destruida la muerte el aguijón del pecado y Jesús resucita pues todos vamos a ser glorificados en el hijo pero si vivimos como él vivió entonces tiene mucho sentido todo el sentido cuando nosotros decimos que el evangelio debe ser nuestro itinerario de vida no debemos dejarnos nosotros llevar y llenar de soberbia donde podamos decir yo estoy bien tú estás mal de ser muy juiciosos con todos cuando nosotros no sabemos ni siquiera o no podemos interpelarnos a nosotros mismos un ejemplo un ejercicio muy sencillo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros cada noche antes de acostarnos pues hacer un examen de conciencia donde podamos decir realmente en qué hice la voluntad de Dios en qué cosas no hice la voluntad de Dios en qué parte ofendía a mi hermano en qué parte fui severo y cuando hay que saber pedir perdón como dice el santo padre francisco en las casas y tienen que volar los platos que vuelen pero que no termine el día sin que se pidan perdón y a veces estamos tan llenos de soberbia que no podemos nosotros poder reconocer nuestras faltas y esto sucede muchas veces cuando a toda actitud que tengamos toda cosa que hagamos nuestros pensamientos palabras de obras pues lo justificamos pues si no tenemos realmente una conciencia de lo que hacemos pues vamos a estar viviendo en una soberbia donde no podemos nosotros reconocer nuestras faltas con nuestro prójimo y que en un momento dado no debamos o no querramos nosotros justificarnos con una debilidad humana que ante una debilidad humana pues está la fortaleza de jesucristo en que podemos decir también que jesucristo es el sacramento de dios y que es lo que quiero decir con esto de que jesucristo es el sacramento de dios bueno a través de jesucristo vamos a llegar nosotros al padre entonces tenemos nosotros esa oportunidad de nosotros reconciliarnos con el padre en un primer momento pues es pidiéndole perdón a aquel hermano que hayamos ofendido y después ir a reconciliarnos con el padre en el sacramento precisamente la reconciliación entonces esta conjugación de del amor de dios que nosotros hagamos en toda nuestra vida a lo largo de nuestra vida podamos ir siendo nosotros testigos de ese amor y misericordia de dios que podamos insisto ya pocos días tenemos ya para hacer memoria de la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo pues que podamos nosotros el la noche del sábado para vivir nuestra pascua podamos renacer nuevamente a una nueva vida podamos decir como lo dice san pablo no dejar atrás el viejo yo para renacer a una nueva vida y poder nosotros dar más frutos en abundancia que podamos ser realmente ejemplos para muchos y ser testigos de la misericordia y del gran amor de dios por todos y cada uno de nosotros y pues ya nos vemos la próxima semana el lunes santo podamos nosotros realmente ganar los beneficios de este año de la misericordia no me resta más que decirles buenas noches dios los bendiga muchas gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana me llamo francisco gracia me despido de ustedes recordándoles que vivir el evangelio es nuestro itinerario de vida hasta la próxima la próxima la próxima la próxima